Radio Andújar 92.9 FM Hemos querido en nuestro informativo de hoy abrir una ventana informativa pensamos que interesante porque en alguna ocasión aquí en este mismo tiempo de noticia hemos hablado de mediación pero posiblemente no con la gran oportunidad que nos brindan nuestros invitados de hoy Carlos Alves Pilar Barranco Buenas tardes Hola buenas tardes Porque son un equipo nunca mejor dicho a mí que me gusta hablar mucho de equipos son un equipo de trabajo especializado en algo de lo que venimos oyendo hablar desde hace tiempo pero que quizás no tenemos toda la información oportuna pertinente al respecto de ella mediación está relacionado con los conflictos ahora cuando hablamos de cualquier pleito cualquier problema que surge entre personas en empresas de pronto nos hablan de un proceso que se puede alargar demasiado en el tiempo cuando la justicia está de por medio y alguien nos dice deberías acudir a un mediador porque esto, que es esto, que es esto, ahí a donde queremos llegar que es la mediación y por eso estáis vosotros aquí Pilar vamos a intentar primeramente situarnos ahora cuando estamos hablando de abogados de un problema, de un conflicto entre personas y de pronto aparece la palabra mediación ¿de qué hablamos? Bueno pues hablamos de un proceso alternativo de resolución de conflictos es uno más, es una forma más con la cual podemos resolver un conflicto que evidentemente es más humana, es muchísimo más corta en el tiempo porque el proceso normalmente dura de dos a tres meses y evidentemente está muchísimo más relacionada con cualquier la psicología humana de forma que se le da a las partes la posibilidad de que sean ellas las que lleguen a conclusiones las que lleguen a acuerdos no se le impone ningún tipo de acuerdo sino que con la ayuda de un mediador que normalmente está formado en técnicas de inteligencia emocional y está habilitado en muchísimas técnicas les va a ayudar a que se vayan centrando buscando sus posiciones, buscando sus intereses y una vez que ya se centre en qué es lo que quieren conseguir o cuál es el conflicto una vez que se llega al origen del conflicto se les ayuda a que lleguen a los acuerdos más factibles se hace un traje a medida para cada ocasión y cada persona tiene la oportunidad con esto de resolver un conflicto a su manera porque no nos vamos a equivocar cada persona es un mundo cada problema es un mundo y cada familia tiene unas circunstancias por lo tanto la mediación se les da la oportunidad de que puedan resolver sus conflictos de una manera amistosa en un ambiente muchísimo más agradable que lo que puede ser un juzgado siempre quedando la alternativa del juzgado como la última alternativa a la que una persona puede acudir todos sabemos que el juzgado cada vez que te metes en un juzgado te puede dar un año mínimo para resolver tu acuerdo normalmente te sometes a la decisión de un tercero que va a decidir cómo tú tienes que resolver tu conflicto mientras que en la mediación tú te sientas en un lugar agradable con la ayuda de un mediador estás sentado se van a ver pros y contras se te da la oportunidad de gestionar tus emociones y se te va a escuchar y se te va a escuchar tanto por la otra parte como por parte del mediador te van a dar la opción de que hagas una lluvia de ideas de que aportes todas las posibilidades que a ti se te pasan por la cabeza en cuanto a la forma en la que tú consideras que puedes resolver ese problema algo que en un juzgado nunca vas a tener la oportunidad nosotros normalmente estamos trabajando con mediaciones y te puedo decir que situaciones conflictivas en las que normalmente en un juzgado a lo mejor te podrías tirar dos y tres años en resolverla las estamos resolviendo en dos meses y con la satisfacción de que además los clientes te dan abrazos y se van súper satisfechos porque han conseguido realmente un acuerdo conforme a sus intereses o la idea que ellos llevaban de resolverlo y sobre todo hay algo muy importante han conseguido reducir su nivel de conflicto o sus emociones han conseguido encauzarlas o que el otro entienda que es lo que está sintiendo que es súper importante Pilar, quiero que seas tú quien nos presente a la otra parte del equipo a Carlos Bueno, yo tengo la gran suerte de trabajar y de tener dentro de mi equipo porque no podemos ir uno sin el otro yo, mi profesión de origen es la de la abogacía y por supuesto tengo que trabajar con un experto de inteligencia emocional que es mi compañero Carlos Alves y que ambos trabajamos él se dedica a trabajar las emociones cuando estamos en una mediación y yo trabajo el conflicto de una manera más técnica de esta manera sí que podemos dar una cobertura a la resolución del conflicto casi al 100% Carlos, hola de nuevo Hola, buenas tardes A ver, cuéntame que yo no veo muy claro esto como dos personas que están enfrentadas que llegan ya a un nivel de la justicia de por medio te voy a denunciar porque eres tal eres cual ¿Cómo pueden llegar a un equipo como el vuestro y a través de la mediación pasar prácticamente del juzgado o llegar al final para llegar a ese acuerdo que se ha visto en la mediación? Bueno, la base la base es todas las conflictos todos 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 tienen una solución todos como bien ha dicho mi compañera Pilar mi trabajo es de alguna manera acercar a las partes a través de la inteligencia emocional la PNL y algunas técnicas algunas técnicas más los conflictos normalmente cuando dos personas se enfrentan sean un padre y una madre o un hijo con un padre con una madre da igual un conflicto el que sea normalmente en una en un baremo de 0 a 100 pues están muy lejos una parte de la otra mi trabajo es acercarles por ejemplo de 0 a 100 si una de las partes está en el 10 la otra parte está en el 90 lo que intento es acercarles pues a uno a bajarle al 60 y al otro subirle pues al 30 ya están muchísimo más cerca ahí trabajamos mucho el empatizar e intentar que las dos partes se pongan en los zapatos de la otra parte y de esa manera que entiendan llegar a una negociación porque realmente al final es una negociación donde las dos partes ganen o tenga la sensación de que las dos partes ganen y esa es un poquito mi tarea intentar que se acerquen y que de una manera amable y de una manera respetuosa en las mediaciones siempre son voluntarias cada uno se puede levantar cuando él quiera se puede es una zona libre y abierta cada uno puede decir lo que sienta y yo un poquito hago de árbitro el medir los tiempos el que uno pueda decir y el otro tenga que escuchar y que no se pisen unos a los otros etcétera o sea no va solo de escuchar así sin ton ni son tiene que haber una mediación también ahora te callas tú ahora hablas tú sí normalmente se le coge las dos primeras sesiones son individuales se coge una parte se le escucha todo el rato que diga todo lo que tenga que decir y luego se le coge a la otra parte y también lo mismo que la primera se le dice que diga todo lo que siente todo lo que pide todo lo que de alguna manera no le gusta y luego nosotros tanto Pilar como yo llegamos a conclusiones y con las conclusiones luego ya les juntamos que normalmente siempre dicen muchas cosas que están en la misma sintonía lo que pasa que no se saben comunicar entonces ahí entramos a enseñarles a comunicarse primero luego una vez que ya les juntamos ya tenemos algunos datos entonces alguna vez alguna manera jugamos a a decir las cosas que están bien y a las que no están tan bien pues a negociar a decir a ver hasta dónde puedes ceder tú hasta dónde puedes ceder y lo que de alguna manera intentamos es que no vayan al juzgado porque una solución que la ponen ellos porque un juez no va a entender nunca cuál es su vida cómo viven de qué viven quiénes son sus hijos quiénes son sus maridos no les conocen y les van a imponer algo que quizás que seguramente les va a ir mal y ahí tiene mucho que ver los egos tiene que ver las guerras de poderes etcétera entonces queremos de alguna manera evitar todo eso entonces se reducen tiempo y los y y suele ser un poquito que todo les vaya a favor y que acaban acaban o que acaben teniendo incluso una buena relación que normalmente en el juzgado se rompen todas las relaciones todas es cuestión pilar de de tiempo porque no todos los casos evidentemente va a ser lo mismo vosotros tenéis estipulado un tipo de un número de sesiones o es según se va relacionando todo efectivamente no todo es mediable son situaciones distintas casi todas las situaciones en las que evidentemente haya emociones son mediables ahora también se requiere que las partes tengan voluntad de resolver esa situación y por supuesto también implica un trabajo por parte de las partes esto no es una cuestión de que se vayan a sentar ahí y el mediador me va a solucionar el tema no no a las partes se le hace trabajar evidentemente tienen que llegar con propuestas y por supuesto muy importante que tengan voluntad de resolver eso el problema que existe entre las personas normalmente es que cuando hay una hay una tensión o cuando o cuando se ha roto la comunicación entre ambas personas es muy difícil restablecerla ya se crea el conflicto ha escalado se crea una serie nos imaginamos una serie de cosas en la cabeza que estará pensando la otra vamos escalando vamos escalando vamos suponiendo vamos suponiendo y al final lo que en un principio empezó siendo un problema nosotros terminamos haciendo una montaña cada una en nuestra cabeza pero por qué pero porque la otra persona no sabe lo que nosotros estamos pensando y al contrario nosotros muchas veces nos creamos un conflicto en nuestra cabeza que probablemente la otra persona no está pensando en eso con lo cual tenemos una apreciación del conflicto de manera diferente entonces claro nunca vamos a saber lo que piensa el otro y hacemos individualmente una bola muy gorda efectivamente o no o no o a lo mejor la otra persona está tan contenta vive su vida tan contenta y otro está que no vive y que tiene como centro de atención ese problema y lo tiene en su cabeza ¿qué pasa? que si no hay nadie que te ofrezca la posibilidad de que te sientes con la otra persona y escuches las razones por las cuales ha llegado ese conflicto o las razones por las cuales no le habla o lo que pasó pues tú siempre vas a seguir imaginando y un juez tampoco te va a dar la posibilidad porque los juicios son absolutamente tasados tasados en la ley y herméticos pero tiene que ser muy difícil cuando yo entiendo que cuando alguien accede ahí a un mediador es porque ven una puerta una posibilidad ya está predispuesto ya está predispuesto tiene que haber alguien predispuesto porque si no es un yo que me voy a ir si yo tengo la razón porque ahí no va a haber ningún tipo de posibilidad de que haya un acercamiento de me voy a sentar a escuchar a la otra persona que me viene a decir o yo ya sé lo que me va a decir eso es cuando ya vienen es porque ya quieren lo que pasa que no saben cómo nosotros les damos las herramientas pero ellos ya quieren lo que pasa no vamos a ir al juzgado vamos a intentar arreglar esto de otra manera más que nada porque es más barato porque emocionalmente no desgasta tanto y además de por eso porque es su su mediación no es lo que le imponen como he dicho antes ellos se lo hacen a su medida es mejor hacerlo uno mismo a su medida que te lo imponga nadie que no imponga un juez es mejor llegar a un acuerdo entre partes imagínate que ese día ha tenido mal día y su mujer la ha reñido su hijo no sé qué y tal pues llega allí y te va a imponer su criterio que no es el criterio es mejor el de uno mismo la mayoría de las veces no es tampoco que tengan esa predisposición es que sencillamente no conocen que exista otra forma de resolver su problema entonces cuando te hablas de mediación dices ah pero es que yo no conocía que esto existía yo he trabajado te puedo decir que la mayoría de los procesos que yo he trabajado de mediación ya estaban en el juzgado solo que el juzgado nos lo ha remitido al servicio de mediación hay juzgados ya en España que están remitiendo que cuentan con un servicio de mediación dentro de los propios juzgados y remiten sobre todo temas de familia los están remitiendo antes del juicio citan y remiten a las partes a una sesión informativa porque nunca se puede obligar ¿vale? siempre tiene que ser voluntario entonces normalmente remiten a una sesión informativa de mediación a las partes para que vayan a informarse entonces somos los mediadores los que en esa sesión informativa les explicamos en qué consiste el proceso y que tienen esa posibilidad de intentarlo se aceptan que te puedo asegurar que el 80% de las personas a las que yo he informado de que existe eso se someten al proceso de mediación no está en todos los juzgados no, no está en todos los juzgados solamente hay juzgados que ya lo conocen por ejemplo en Andalucía Málaga es muy activa en el tema de los juzgados porque existe un juez dentro de los juzgados de Málaga don José Luis Sutrera que lleva como 20 años que ha sido pionero en eso y que en su juzgado de familia sencillamente impone la sesión informativa es que no admite un tema de familia de divorcio o de cualquier tema de familia sin antes remitir a las partes a mediación ¿Tiene que ser por tanto un ofrecimiento que salga del juzgado o puede ser a nivel particular yo por ejemplo tengo un conflicto con mi pareja y entiendo que puede haber una posibilidad a través de una mediación yo puedo solicitarlo puedo intentar establecer una relación con mediadores o tiene que ser la vía juzgado por supuesto lo ideal es que se vaya antes ahora mismo como se está haciendo ya una vez que están en el juzgado pues porque ya te digo hay muchísimo desconocimiento si se informara muchísimo más por parte de las instituciones y todo de en qué consiste y que existe este proceso yo creo que muchísima gente acudiría antes por ejemplo el Colegio de Abogados de Málaga tiene un centro de mediación y ya hay gente hay personas que cuando tienen un conflicto lo conocen y bueno van sencillamente y dicen mira queremos hacer una mediación lo piden no tienen por qué ir al juzgado ya te digo que lo ideal es ir antes la idea sería ir al juzgado peleados porque pelearse en el juzgado es largo, duro y caro efectivamente y ir al juzgado peleados es una maravilla porque eso lo hay que coger y firmar y ya está encima de firmas como repito otra vez no me canso porque es súper importante que es la manera que tiene uno de solucionar sus problemas que si vas al juzgado a pelearte ahí tiene que ver ya un abogado otro abogado los intereses de cada abogado que normalmente son diferentes etcétera cuando de la otra manera vas con un abogado con un acuerdo ya está te peleas que no le queremos llamar pelear negocias todo lo que tengas que negociar en mediación y vas al juzgado con los deberes hechos ahorras tiempo te ahorras un montón de disgustos tanto emocionales como de todo tipo y de esa manera es mucho más sencillo y sobre todo en familia que normalmente son personas que han estado muchos años juntos normalmente son los que nos llegan a nosotros son niños adolescentes con sus madres y con sus padres porque no hablan el mismo idioma hablan idiomas hablan de lo mismo pero hablan idiomas diferentes y no se entienden entonces es duro ir a pelearte con una persona que se supone que has querido muchos años y no vas a dejar de querer simplemente llegas a un momento que no quieres convivir o quieres seguir otro camino o la otra parte quieres seguir otro camino y la vida sigue eso es importante y los hijos siguen no puedes decir ahí va mi ex mujer pero si es con un hijo no puedes decir ahí va mi ex hijo va a ser tu hijo toda la vida no es mejor arreglarlo de una manera amable que no de una manera agresiva y tan distante como es un juzgado bueno y como se hace esto porque se trata de personas que no se hablan que están en conflicto y no saben cómo llegar a ese acercamiento para intentar hablar el mismo idioma y analizar la situación por la que han entrado en conflicto vosotros os llegan las personas que no las conocéis no tenéis ni idea de quién es quién cómo hacéis en qué consiste ese trabajo para en el transcurso de esas sesiones intentar captar a uno y a otro porque vuestra misión es mediar y para eso de alguna manera no conocéis a la persona pero tenéis que captarla de alguna manera para ver en dónde está ese punto de acercamiento efectivamente nosotros lo que hacemos claro tenemos que sondear un poco el conflicto y las partes intervinientes en el conflicto porque algunas veces no solamente son dos personas a lo mejor son cuatro o a lo mejor son cinco cuando son temas de divorcio y tal como decía Juan Carlos creo que es entre los pocos espacios donde se le da voz a los niños y normalmente en un divorcio los niños como no los ve un psicosocial o como muchos les pregunta un fiscal o un juez pero ya está sin embargo en un proceso de mediación nosotros solemos hablar con los niños les preguntamos cómo les gustaría que fuera su vida en esta nueva circunstancia porque siempre les decimos que la familia va a seguir que la familia no ha cambiado que simplemente han cambiado las circunstancias que cuando empezaron se tuvieron que organizar se casaron organizaron la boda organizaron su vida compraron el piso compraron los muebles tuvieron un hijo todo eso lo organizaron en unas circunstancias especiales ahora las circunstancias han cambiado simplemente van a tener dos casas simplemente se van a organizar de otra manera pero van a seguir siendo los mismos padres con los mismos hijos ¿vale? y cómo quieren ellos vivir esa nueva situación realmente te asombraría cómo responden los niños creo que somos los primeros que les preguntamos eso nadie les ha preguntado hasta ese momento realmente se sienten respetados y no veas lo que te dicen lo que te cuentan te quedas impresionado de lo que cuentan los niños cómo aprendemos de ellos ¿no? y una vez que ya obtenemos la información también de los niños eso también lo utilizamos luego con los padres siempre con la autorización de los niños siempre les pedimos si podemos contarles lo que nos están contando a sus padres si nos autorizan ¿vale? y nosotros luego eso lo utilizamos en la mediación también ¿cómo llegamos a todo esto? pues normalmente viene o uno o vienen los dos lo raro es que vengan los dos convencidos de vamos a ir a mediación y lo vamos a resolver lo normal es que venga o uno u otro de los que están en el conflicto que lo ha oído y tal y bueno viene a informarse yo le informo le informamos en qué consiste el proceso y tal le dicen no pero yo es que yo creo que la otra persona no va a querer venir seguro que no siempre nos dicen todo se equivocan siempre siempre se equivocan el otro pero si no me puede ni ver si llevamos siete años sin hablarlo es imposible imposible que vaya a venir vale tú déjamelo a mí que no te preocupes que yo intentaré hablar con él y ya verás como sí que va a venir efectivamente casi siempre viene y la otra parte también dice lo mismo sí para que decimos espejos para que te des cuenta que al final la otra parte dice lo mismo todos queremos lo mismo todos queremos que esto salga bien y el 90% de las soluciones si no me equivoco más o menos los niños nos dan las soluciones porque los niños son nuestros maestros porque ellos ven lo que nosotros no vemos ellos son observadores a los cuales a veces no les hacemos ni caso y realmente son los que más saben de todo porque la pregunta es obvia ¿quién nos enseña a ser padres? los niños si sabemos observar unos dirán no a mi padre otro a mi madre pero si somos honestos realmente son los niños los que nos hacen ser mejores o peores padres y lo que dice Pilar al final una relación que se ha acabado con niños los niños enseñan a los padres a colaborar a decir hasta aquí más aquí más allá con quién cómo qué y normalmente los hijos quieren estar con las dos partes y los padres normalmente utilizan a los niños para beneficiarse o para fastidiar al otro fíjate la diferencia si se van a juzgar normalmente se van a echar cosas a la cabeza y en mediación al revés sería como yo soy del País Vasco como la trainera todo remando hacia el mismo lado o cada uno para un lado pues si remas todos hacia el mismo sitio llegarás mucho más lejos seguro y Pilar esto cómo cómo se canaliza la mediación está institucionalizado porque me estás diciendo que no está en todos los juzgados no no ahora mismo solamente ha sido bueno por parte de la Junta de Andalucía desde el 2012 ahí ha aprobado una ley de mediación familiar y evidentemente pues cualquiera puede hacer eso de hecho hay un registro de mediadores de la Junta de Andalucía que cualquier ciudadano andaluz puede pedir una mediación y la Junta de Andalucía le va a asignar un mediador ¿vale? creo según recientemente se están aprobando leyes por parte de de las instituciones se quiere promocionar muchísimo más el tema de la mediación últimamente con la pandemia los juzgados están saturados han surgido muchísimos más conflictos y está claro que la gente todo esto le está afectando y está bastante más nerviosa y esto está llevando a que los juzgados se colapsen ¿no? por lo tanto también están estudiando otra forma de resolución de conflictos también más benigna y por otro lado también tenemos una tendencia o las instituciones en la actualidad están viendo que los índices de conflictividad están subiendo muchísimo están aumentando muchísimo y lo que se lo que se quiere es un poco fomentar una cultura de paz ¿vale? por parte de la sociedad entonces introducir otro tipo de resolución de conflictos como pueda ser la mediación puede ser un avance ¿no? y entonces recientemente hace unos meses se ha aprobado un anteproyecto de ley para agilización de medidas procesales en la cual se va a introducir ya la mediación como una herramienta a la que por ejemplo en los temas de familia se está pensando en remitir a las partes a una sesión informativa de manera obligatoria ahora mismo se está haciendo únicamente por juzgados voluntarios por jueces con mucha vocación de mediar y de que se resuelvan los conflictos por parte de las personas como estamos diciendo y no ser ellos los que tengan que resolver cómo se va se va a organizar una familia y realmente hay jueces que están colaborando con proyectos de mediación y están remitiendo pero lamentablemente no es en todos los juzgados ni de España ni de Andalucía ¿no? por lo tanto se tiende un poco a eso ya casi todos los jueces están formados en mediación y de hecho ya también en las universidades de derecho en las facultades de derecho ya se está metiendo la mediación como dentro de los planes de estudio con lo cual ya te digo cada vez se va avanzando más en ese tema y se va a remitir en ese sentido Carlos pero en todo esto de la mediación la inteligencia emocional juega un papel fundamental yo creo que es casi todo casi todo es inteligencia emocional porque lo demás es técnico es llevarlo al juzgado llevarlo a a los papeles es todo burocracia pero realmente como cualquier conflicto es emocional es todo eso emocional todas las decisiones que tomamos todas y cada una son emocionales no existe una decisión sin una emoción si cuidamos la emoción cuidamos la decisión si lo hacemos si tomamos las decisiones desde una postura negativa posiblemente va a salir todo negativo si lo tomas desde una postura positiva va a salir positivo nosotros cuidamos muy mucho el tema de las emociones intentamos que las partes emocionalmente estén preparados para tomar decisiones para tomar buenas decisiones porque tomar decisiones tomamos muchas pero buenas contadas y dependen mucho de la emoción entonces a través de la inteligencia emocional que es a través de preguntas mirando las necesidades de cada uno los anhelos los valores mirando todas estas cosas es mucho más fácil porque conocemos a las personas y hacemos que unas partes conozcan a la otra y viceversa entonces yo creo a mí me gusta mucho este trabajo me encanta porque se ha convertido era mi hobby y se ha convertido en mi trabajo y que cosa más bonita que tu hobby sea tu trabajo porque tenemos grandes éxitos la verdad que estamos juntando muchas personas que ni siquiera se hablaban voy a poner a modo de ejemplo sin dar nombres porque no se puede hemos tenido hace bueno todavía no ha terminado pero va de maravilla una madre con una niña que después de fallecer su padre en un accidente llevaba siete años sin hablarse y en la tercera sesión han acabado abrazándose y comunicándose madre e hija madre e hija la madre con 60 años y la niña hoy tiene 25 y su padre se murió cuando tenía 16 y desde entonces con el tema de las herencias que es otro mundo de conflictos se dejaron de hablar y el nivel de consciencia de de la niña con 16 es X como cualquiera de nosotros cuando tenemos 16 o como cualquier niño que tiene ahora 16 y ahora con 25 pues es otro entonces necesita explicaciones necesita claridad etcétera y la madre lo mismo pues por sus circunstancias por el duelo de las dos partes del marido y tal pues entró en depresión y no eran capaces de comunicarse pero hoy con nuestra ayuda la verdad que es satisfactorio que lleguen a hablarse y a quererse que nunca se han dejado de querer lo que pasa es que no sabían quererse y después de ese año conseguir que se comuniquen y que salgan hablando abrazándose y preguntándose cosas para mí es bueno para nosotros este tema este tema para que concretamente que estamos trabajando Carlos y yo en la actualidad todavía porque todavía no lo hemos acabado efectivamente es muy curioso hablando refiriéndome a la forma de canalización del tema como nos llega es muy importante que los abogados estén también implicados y que introduzcan dentro de sus servicios en sus despachos a la mediación pues como otra forma más de resolver un conflicto al fin y al cabo los clientes cuando llegan a un despacho lo que quieren es que le resuelvas un problema no te están diciendo que le metas un procedimiento en el juzgado quieren que se lo resuelvas y ofrecerle otra forma más benigna de resolver su problema es maravilloso a nosotros concretamente nos ha llegado esto precisamente por una abogada porque la chica llegaba con 25 años tiene ahí un caos en cuanto a la herencia que le dejó su padre quiere saber qué ha pasado con eso necesita emocionalmente cerrar ese capítulo de su vida para poder avanzar porque siente que está ahí como pillada no se habla con su madre o sea que perdió a su padre y también está a punto de perder a su madre y acude a una abogada su primera intención o su primer pensamiento es que va a tener que meter a su madre en el juzgado fíjate que duro tener que demandar a tu madre en el juzgado por el tema económico ya te has quedado sin un progenitor y vas a cargarte al otro menos mal que toca con una buena abogada una buena abogada una abogada en ese sentido de que está concienciada de dónde va a meter a su cliente de que le parece una medida muy dura meterla en el juzgado o hacer que meta a su madre en el juzgado y le propone y ella que conoce la mediación le propone oye yo me parece que está muy bien lo del juzgado pero yo te propondría que antes intentaras resolverlo de otra manera yo conozco profesionales que son mediadores ¿por qué no lo intentas? y han acudido y han acudido los remitió de hecho los propios abogados están interviniendo también en esta mediación porque evidentemente hay que sacar papeles nosotros estamos trabajando de hecho tengo una incompatibilidad cuando yo soy mediadora ya no puedo ser abogado nunca con esas personas y por supuesto yo no puedo asesorar ya te digo que está en la voluntad de las partes son las partes las que tienen que llegar a soluciones yo no le puedo decir lo que tienen que hacer ni lo que pueden hacer son ellos los que tienen que ir nosotros le hacemos preguntas que para eso son las entrevistas iniciales y porque nosotros necesitamos toda la información inicial para poderles guiar le vamos haciendo preguntas cuando no salen no saben o lo que sea o están ofuscados o bloqueados nosotros solemos sacar una pregunta siempre en positivo bueno y cómo te pareció a ti esto o cómo te lo tomaste tú y entonces como que le vienes le traes el recuerdo a la mente y le dices ah sí sí porque es verdad porque tú me dijiste que no sé que no sé cuánto y luego resulta que tal o tú tal has hecho no sé qué y tal nosotros vamos guiando guiando y sacando en positivo todo lo que consideramos de la información que ellos nos han aportado que les puede afectar y les puede ser beneficioso y así lo guiamos máximo son seis sesiones nunca nunca pasa nunca hemos llegado y habláis de éxito éxito pero total yo el otro día la última la última cuando vi que esta madre y esta hija que cuando empezaron estaban absolutamente enfrentadas porque es normal cuando llegan después de siete años sin hablarse se sientan en una mesa lo normal es que empiecen a sacarlo todo pero eso es bueno hasta eso es bueno porque necesitan ese desahogo necesita que la otra persona escuche lo mal que se ha sentido y al contrario ambos necesitan escucharse una vez que ya se han escuchado ya baja el nivel ya baja el nivel entonces ahora estamos en igualdad de condiciones ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar ahora ya podemos negociar en igualdad de condiciones y podemos hacer pactos de futuro que se cumplan no que se incumplan dentro de nada porque te lo está imponiendo un tercero que es un juez vamos a acordarlo nosotros que seguro que lo vamos a cumplir eso es no es lo mismo decir he hecho mi negociación claro y he hecho mis pactos que no el que me han dicho mis compromisos tú haz lo que yo te diga claro el que perdón el que lo que viene impuesto normalmente uno se va a sentir nunca creo que se siente nadie beneficiado sino siempre va a decir el otro parece que ha salido más beneficiado que yo el conflicto no solo no ha acabado sino que puede ir a más aparte que tú no te has comprometido te lo están te lo están imponiendo y dices bueno no tengo más remedio pero ni tú te lo crees con lo cual lo más probable es que lo impongas que exactamente pues un placer poder haber hablado de nuevo de mediación con vosotros Carlos Pilar un gustazo y esta no quita otra que se suele decir el placer es nuestro y gracias por darnos un poquito de voz muchísimas gracias por esta oportunidad aquí Radio Andujar 92.9 FM